La realidad de la campaña o la evolución de la relación insumo-producto creo que la tenemos que diferenciar porque si trabajamos con la foto de relación insumo-producto futura, es decir, comprar los insumos hoy para cancelarlos con los granos que vamos a estar cosechando desde abril en adelante con el maíz, la realidad es que el ajuste viene más marcado en soja por el efecto corrección de precio de la soja nueva, que después si querés podemos ampliar un poco el porqué. Más que por otra de las variables que podamos destacar. Cuando hablamos del corto plazo, es decir, relación insumo-producto con grano disponible, ahí sí hubo mucho cambio a lo que veníamos viendo, mucho cambio para peor en términos de relación insumo-producto. Dicho de otra manera, si vamos al ejemplo de hoy, con una soja disponible, nos compramos 40% menos de la urea que en promedio nos compraríamos en los últimos tres años. ¿Qué quiero decir con esto? La realidad es que la relación insumo-producto desmejoró porque veníamos viendo una foto que nos mostraba todo lo malo que nos deja un año complicado para importar, por la falta de dólares, por la lentitud en habilitar importaciones y en consecuencia, por lo caro relativo al mundo de los insumos en Argentina, contra un precio de los granos que al revés, venía con el premio de, en su momento, la relación 50-50 para formar precios en el marco local y fomentar las exportaciones. Entonces, todo ese ajuste se terminó corrigiendo, que hoy los granos han corrigido para abajo significativamente, destacando que el valor actual en dólares es más real que los 550 dólares, que por ahí valía una soja disponible el 5 de diciembre, donde esos 550 dólares, la verdad que eran muchos pesos, en dólares genuinos no había tanta operación. Por lo que decís, la situación no mejoró con esta nueva ecuación cambiaria, sino que por el contrario es más perjudicial pensando en las cuentas de los productores, porque muchas veces se supone que un aumento del valor del dólar mejora al sector productivo que vende para la exportación gran parte de su producción. Sin duda, de todos modos, no es fruto del ajuste del tipo de cambio, digamos, la foto que estamos viendo hoy es fruto del desbalance de la regla de juego que teníamos hasta el 10 de diciembre, que se empiezan a encaminar y que no podemos pretender que se solucione en cuántos días van, 18 días corridos de mercado. Entonces, la realidad es que lo que todavía estamos viendo es que toda esa menos importación que se dio, por ejemplo, en urea, 12% menos comparado al año pasado, que también fue un año bastante menos importado de urea que los últimos dos años anteriores, el 21 y el 20. Digo, todavía vemos en los valores de los productos disponibles el impacto de la realidad de lo que vivimos a nivel macro todo el 2023 y en términos de los precios, un sinceramiento a lo que realmente valen, incluso en algún producto con algún dólar por encima de lo que se puede pagar.